Bienvenido a tu canal de maqueteo, soy Luigi1944 y hoy vamos a terminar todas las estructuras que hay a lo largo de la cubierta del Kuma. Si aún no te has unido a la tripulación, aprovecha y hazlo ahora, pulsa el botón de suscribirte, que es gratis, y de paso déjame tu like y cualquier duda que tengas en la caja de comentarios abajo, yo la leeré y te la respondo. Por recapitular un poquito, habíamos dejado todo el buque preparado con el puente, el trípode de proa, las chimeneas, así que ahora vamos a rematar todas las estructuras principales que puedan quedar por la cubierta y sean grandes. En esta ocasión las piezas que vamos a dejar prácticamente acabadas son las habitaciones de ventilación que hay entre las chimeneas, una sala que hay tras ellas, también vamos a hacer la catapulta del hidroavión y de paso vamos a hacer el trípode y el puente de popa. El trípode anterior no lo pude grabar, pero este decidió que sí que lo voy a hacer. Como ya voy a utilizar los fotograbados de una forma continuada, voy a revisar también las instrucciones de Rainbow, que tampoco quiero llevarme ninguna sorpresa. Es habitual que cuando utilizas fotograbados el fabricante te dice que hay que eliminar ciertos detalles, es decir, lijarlos y dejar la pieza plana para utilizar los fotograbados, así que… va a tocar sesión de lija. Algunos fotograbados directamente sustituyen una pieza, hay que rehacerla completa en fotograbado, no se utiliza la del kit. El puente de popa tiene pinta de que no va a ser fácil de hacer, sobre todo por esa estructura que lleva en voladiza, la parte superior. Una vez más, la elección del puente 1942 es la apropiada para este buque. A pesar de que la modificación de 1944 es muchísimo más sencilla. Lo primero que voy a hacer con las piezas es eliminar todos los detalles que me dicen las instrucciones de Rainbow que hay que eliminar. Así que… lima básica de tamilla y lija. No queda otra. Algunos detalles son lo suficientemente gruesos como para poder cortarlos primero con unas tijeras y luego pasarles la lima y después pulirlos con otra lima de cuatro colores. Aprovechando en esta fase, voy a dejar todos los ojos de buey abiertos. Voy a utilizar una broca de 0,75 milímetros y allá donde quiera uno, pues voy a hacer el agujero. En este capítulo, a pesar de que hay mucho fotograbado, no me quiero entretener demasiado con ellos, pero sí voy a explicar lo básico. Lo primero, aparte de cortarlos, es prepararlos. Es decir, todos esos pequeños pines de unión que tienen con la matriz, hay que limarlos con lima de diamante y ser extremadamente cuidadoso para que no se doblen. Y aún así, los accidentes pasan, pero con una buena pinza se pueden enderezar. Para según qué fotograbados, suelo utilizar Superglue en vez del Cole 21. En este caso, utilizo Superglue 3. Según el tiempo de secado que vaya a necesitar, si quiero que sea más rápido o más lento, utilizaré o Superglue o Cole 21. Igualmente los fotograbados en algunas ocasiones son tan delicados que puedes doblarlos simplemente empujándolos con el dedo. Hacer un barco cuando te encuentras unas 20 planchas de fotograbados puede ser un poco descorazonador, pero yo tengo una máxima, solo colocar unos 5 o 7 fotograbados al día, tarde o temprano no se acaban. Y coloco tan pocos al día porque me gusta que se queden perfectos, sin rebabas de pegamento ni nada por el estilo. Así que tengo que dedicarles bastante tiempo a cada uno. La caseta que lleva a popa de las chimeneas hay que sustituirla completamente, no se utiliza la del kit Rainbow, tiene ya una pieza preparada con una serie de líneas para doblar y pegar. La única complicación que podemos encontrar en esta pieza son las propias techumbres que lleva, que hay que darles el ángulo correcto para que coincidan las piezas. El propio fotograbado viene ya con una línea marcada para hacer esa doblez, aunque podría utilizar el cúter y la regla para hacerlo. Así que lo puedo doblar tranquilamente con una pinza. Las piezas que son de este tipo se prestan muy bien a ser pegadas por dentro. Así que voy a utilizar Superglue 3 de una gota que he dejado en la esquina de la mesa y la voy a recoger con una aguja de acupuntura y voy a aplicar esa gota por la cara interna del fotograbado. Cuando la aguja va demasiado cargada de pegamento seco, lo que suelo hacer es darle con una llama de un mechero y dejar que la aguja se ponga al rojo vivo. Eso elimina cualquier rastro de pegamento. Para estabilizar esta pieza y que no se dañe durante la manipulación, la voy a pegar sobre un trocito de bergrín y luego lo voy a cortar con cúter para finalmente limarlo y dejarlo apurado. Hacerlo así me garantiza que la pieza va a tener muchísima más resistencia a la manipulación, además de que para pegarla en su posición en cubierta solamente voy a utilizar el pegamento de tamilla. Otra ventaja. Es importante que cuando le habéis hecho esto a una pieza y llegáis al borde del latón limando, quedéis pasadas suaves. Según voy terminando las piezas, las voy dejando ya superpuestas en su posición en cubierta. Así de paso verifico que no tenga ningún tipo de deformación ni regularidad. Hay fotograbados que son mucho más difíciles de colocar que otros. Este que estoy haciendo ahora mismo es un claro ejemplo. La estructura que lleva de voladizo en el puente de popa. Además, tiene esos pequeños pines que se supone que es por donde van unidos y tiene la mala costumbre engancharse donde no deben. Con estas piezas hay que tener un cuidado extra. Ya con todo colocado, pues aprovecho y le coloco también los ojos de buey. Estos son de un set de Edward para navios japoneses, así que lo voy a utilizar por todo el buque. Para pegarlos en su posición utilizo pegamento diluido cole 21. También las escalerillas que le borré del plástico las voy a añadir en fotograbado y de estas llevaba una a cada lado. Suelo poner este tipo de escalerillas más larga de lo que realmente son y cuando seca el pegamento corto el exceso. Llega el turno de la catapulta. Es una pieza con la que hay que tener especial cuidado. No porque sea difícil de manipular, sino porque es una pieza tremendamente vistosa y si se daña se ve demasiado. En sí la catapulta no tiene demasiado misterio más allá de que quede bien alineada y bien pulida sin marcas de pegamento. Eso no quita que voy a tratarla como si fuera una pieza extremadamente delicada, ya que es una pieza que tiene demasiado protagonismo en la cubierta del buque. Para el pegado de esta pieza tengo que hacerlo tanto por fuera como por dentro y como no quiero que haya quede ningún rastro de pegamento, va a tocar limar y pulir. Para pulir utilizo la lima de cuatro colores que tengo para fotograbados. Es una lima que se pone bastante fea con el tiempo, pero funciona perfectamente. Eso sí, sed cuidadosos con la lima porque si se te engancha en el fotograbado te lo puedes trozar. Como seguramente voy a tener problemas de alineado, voy a utilizar el pegamento de cole 21 para ella. Esto me va a dar suficiente tiempo si tengo que alinearla y reposicionarla. Además de pegarla en este momento, cuando la coloque encima del buque, el pegamento da un cierto tiempo para que puedas reposicionar y terminar de ajustar si es necesario. Le llega el turno al trípode. El anterior no lo pude grabar, pero ya os aviso que aquí viene la madre del cordero. Para hacer el trípode voy a utilizar varilla de latón de un milímetro y voy a utilizar el trípode que viene en el kit para calcarlo el latón, así que toca marcarlo con lima de diamante. Para cortar la varilla y suavizar sus bordes utilizo el taladro con un disco de corte. Cuando cortáis con un disco, es importante hacer el corte por debajo de las líneas que le hemos hecho con la lima de diamante, así nos aseguramos de que la longitud sea la correcta. También se puede utilizar el disco de corte para darle forma a la varilla y terminar de pulirla. Cada vez que hago trabajos en cubierta, es imperativo desmontar todo el trabajo que llevo hecho. Es una de las ventajas de los montajes modulares. Básicamente no quiero cargarme ninguna pieza que ya esté terminada. Teniendo la cubierta despejada, puedo operar sobre ella sin ningún miedo a que se dañe una pieza, una antena, una chimenea... Es decir, llevarme un buen disgusto en definitiva. Para que no se dañen estas piezas que ya tengo prácticamente acabadas o listas para detalles menores como armamento, focos, etcétera, tengo esta pequeña cajita que tiene el fondo acolchado. Así las piezas no corren ningún riesgo de dañarse. También este tipo de caja o bandeja es muy práctico porque protege muchísimo las piezas. Aquí puedo tenerlas ordenadas, separadas y protegidas. Y además, otra ventaja que tiene es que las piezas no van a andar correteando por dentro de la bandeja. Ya me ha pasado en alguna ocasión que alguna de las piezas, por deslizarse demasiado dentro de un contenedor o de alguna bandeja en la que las tenía, ha terminado dañada y fastidia mucho tener que rehacerlas de nuevo. Para el trípode de popa vienen ya una serie de agujeros preparados, pero tengo que hacerlos un poquito más grandes y más profundos, puesto que no están preparados para que meta un tubo calibrado de un milímetro. Además, al tener que ir superpuesto, el que sean un poquito más profundos obliga al trípode a que esté siempre en su posición. Puede parecer una tontería, pero la profundidad que tengan los agujeros es súper importante. Tienen aproximadamente un milímetro de profundidad y van a obligar al trípode a secar en su posición cuando le dé el pegamento. Para llenar el fondo del agujero utilizo una broca, pero en vez de girarla en el sentido de perforar, la giro a contrasentido. Esto va a llenar el fondo. Y si aún así queréis suavizarlo, podéis darle también un poquito de pegamento tamilla para que funda las rebabas. Sin embargo, el mástil principal voy a perforarlo completamente. Este va a ir con un casquillo calibrado a un milímetro. Para hacer la perforación y dejarla en el tamaño correcto, voy a utilizar el escariador. Y esto lo hago así para que sostenga todo el palo y obligue a los dos traseros. Hay que ir haciéndolo muy poco a poco porque no quiero pasarme, no puede tener holgura el casquillo que voy a meter para el palo. Es preferible que el casquillo que voy a embutir entre con muchísima presión y pase muy justo. Una vez colocado y deslizado hasta la cubierta inferior, lo único que me queda ya es marcarlo y cortarlo. Tampoco quiero cortar el casquillo demasiado largo. Y esto es porque el palo central va a llevar una escalera que tiene que llegar prácticamente hasta abajo o al menos un poquito más abajo de la estatura de una persona normal en escala. Cuando hacemos cortes en tubo de latón, es muy frecuente que el interior del tubo quede deformado o quede con rebaba de latón, así que toca volver a hacerlo y para ello voy a utilizar la lima de diamante pero clavándole la punta en el agujero y volviéndoselo a rehacer. Por último ya solo queda probar el palo y el casquillo, así nos aseguramos de que todo esté correcto. Los palos que conforman el trípode los voy a dejar pegados con superlú y luego lo que voy a hacer es colocarlos en sus agujeros respectivos para obligar a que sequen en esa posición. Es importante no pegar el mástil principal de primeras, puesto que estos dos están ya completamente alineados en su posición y así pegaré todo el trípode superpuesto en sus agujeros de cubierta. Lo que sí que voy a hacer es ir aproximándolos todo lo posible para que vayan cogiendo ya esa forma que tienen que tener y de paso voy a ir echándole un ojo para ver la alineación con el palo de proa. Ahora simplemente tendría que darle una gota de superlú en la punta y dejar que secara. Ese exceso de mástil que tengo en el palo principal lo puedo cortar a posteriori. Lo bueno de que el pegamento seque ya con el trípode en su posición es que obligas a que esa pieza se quede prácticamente siempre así, aunque hay que ir revisándola cada vez que le añadamos un piso. Si hubiera alguna desviación con respecto a la vertical de cubierta, la corrección es bien sencilla. Lo único que hay que hacer es limar un poquito de aquel mástil que quede un poquito más levantado hasta que cuadre. También me voy a ayudar de la regla de metal para ver la alineación que tiene que llevar el palo principal. Tiene que ser 90 grados con respecto a la cubierta. Suelo reforzar todos los mástiles en la parte superior, así que voy a utilizar un poquito de bergrín y voy a rellenar todo el hueco con superlú. Esto es algo que simplemente no se ve, pero hace que tenga muchísima resistencia. Cuando el superlú seque completamente, se quedará como si fuera cristal y lo podré lijar y quedará como si fuera plástico, completamente liso. También es importante que cada vez que le demos pegamento tengamos el barco a mano para probar inmediatamente que siga alineado. Después de que seque, voy a limarla y pulirla. Esa pieza que ha quedado como un mazacote de plástico tiene que quedar en la mínima expresión. Cualquier resto de pegamento o de lima que haya quedado se puede quitar perfectamente con la lima de cuatro colores. Otra ventaja que tiene esa pieza es que me va a dar muchísima más superficie para pegar el puesto del vigía que lleva en la parte superior. A cada paso que le voy haciendo, voy comparándolo con el palo que tengo montado en la proa del buque. Ya voy preparando piezas como el puesto de los focos. Es la única pieza que voy a utilizar del kit, puesto que los fotograbados que tengo son del tamaño, del kuma. Así que lo primero que voy a hacer es quitarles todos los soportes y dejar la pieza completamente plana. Este trípode llevaba tres pisos intermedios, entre la base y la punta del trípode. Así que tengo que ir tomando medidas para ver dónde va cada uno. No estoy 100% seguro de a qué altura va cada piso, pero he encontrado algo de información en un libro sobre cruceros japoneses, que tiene un diagrama bastante bueno. Para la base del trípode voy a utilizar también tubo de latón. Así puedo unir los tres palos en la parte inferior y que quede muchísimo más resistente. Para el pegado, pues una vez más, superglue. Cuando lo lime y lo pula, el superglue va a quedar como si fuera una soldadura más de metal. Y aquí sí que es importante probarlo, porque puedes haber abierto un poquito la distancia entre las puntas de los palos y ya no encajaría. Llega el turno de hacerle un habitáculo que lleva en el piso central este trípode. Como el que trae el kit es extremadamente fino, voy a rehacerlo con tubo de belgrín. Ya puestos, voy a colocarle también el piso donde van los focos, para verificar la altura a la que va con respecto a ese cilindro que lleva al piso anterior. Para todas las ventanas voy a utilizar un poco de sobrante de escalera que tengo de otros barcos. Para curvarla voy a utilizar el mango, simplemente deslizándolo sobre el fotograbado y apretando, y esto me va a dar una forma circular. El movimiento es similar a como si estuviera amasando una pizza, pero sin pizza. Cuanto más apretéis, más cerrada será la curva que coge el fotograbado. Cuanto menos apretéis, más abierta será. Lo voy a pegar con un poquito de superglue y lo voy a alinear con unas pinzas. Es importante que quede alineado, puesto que el tubo lo habíamos dejado completamente plano. A pesar de que son escaleras, cuando lo pego en su posición da el efecto de que son ventanas. Aquí voy a ser muy generoso con el superglue, puesto que toda la estructura la voy a lijar al final como si fuera una sola pieza. Para la techumbre he cortado un cuadrado de evergreen, en el grosor que quiero, y lo único que tengo que hacer es lijarlo y seguir el contorno del cilindro. Si está correctamente pegado, debería de aguantar todo el conjunto sin desmontarse. Aunque alguna vez que he hecho esto, el fotograbado se ha soltado. Para igualar todo el cilindro, ya remato con lima de cuatro colores. La pieza queda ya insertada en el piso central, encaja perfectamente. El piso superior, que es el que lleva los focos, no tiene sección central, así que se la voy a rehacer con un poquito de evergreen. Para pegarlo, superglue, sin más. Eso sí, que quede completamente alineado con respecto al palo central. Es importante que todas las alineaciones de los pisos sean con respecto al palo central, no con los traseros. Si no, entonces va a caer en un ángulo que no tiene que caer. Tiene que ser 90 grados con el palo central. Para que encajen las escalerillas que le voy a colocar, voy a utilizar un tubo de un milímetro y un martillo. Coloco el tubo de un milímetro sobre la escalerilla longitudinalmente y lo martilleo para curvarla. Luego simplemente ya es ponerla e ir pegándola. Esto es lo que llevamos hecho hasta ahora. No me he querido centrar demasiado en los fotograbados que lleva el trípode, más allá de cómo se construye el trípode en sí, que es lo que realmente me parece importante. Y es que después de eso es echarle fotograbado y que quede pintón. Para finalizar todo el conjunto voy a hacer la cruceta. Y voy a utilizar tubo de 0,5 milímetros. Es muy importante que sea tubo, puesto que voy a utilizar también cuerda de piano que va a ir embutida dentro. Hacer el trípode a scratch es un auténtico suplicio, pero os puedo garantizar que aguanta la tensión que tiene el rigging como ningún otro. No es la primera vez que después de unos años los palos se han curvado por la tensión que hace el rigging. Al ir usando un sistema de tubos, lo bueno es que lo puedo pegar y simplemente es deslizar un tubo sobre otro para que quede completamente encajado y pegado. Para alinear finalmente la cruceta, lo que voy a hacer es ayudarme del tapete. Este tiene una cuadrícula que es realmente útil para estas cosas. Aquí es importante que os toméis vuestro tiempo para alinearlo todo correctamente. Y si es preciso, probarlo sobre la maqueta. Con el último piso y la cruceta, rematamos todo el trabajo que lleva el palo. También voy a utilizar el superglue para fijar el piso superior donde va al puesto de vigía. Y a pesar del corto tiempo que tiene de secado, me da tiempo suficiente para poder posicionarlo y ajustarlo correctamente. Y ya de paso, coloco también la cruceta. Y esta pieza es la más sencilla de alinear de todas las que llevo hechas del palo. A pesar de que este capítulo se me ha alargado un poquito, no quería dejar escapar la oportunidad de poder explicar cómo se construyó un palo directamente con tubo de latón. Con esto prácticamente hemos finalizado el bloque de las piezas de cubierta que son bastante grandes. El trípode de popa, la catapulta, las chimeneas, las habitaciones de ventilación... Hemos también zanjado la pasarela que lleva tras el puente, el mástil de proa y el puente. Todas estas piezas o están terminadas o están prácticamente terminadas a falta de talles menores como alguna escalera, armamento o tripulación que le quiera meter. Y una vez más te lo digo a ti, únete a la tripulación que es gratis. Pulsa el botón de suscribirte, déjame tu like y las dudas que tengas déjamelas abajo en la caja de comentarios que yo te leo y te respondo. Nos vemos en vuestro canal de maqueteo. ¡Gracias!